Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Voy a intentar romperlo lo menos posible, quitar la pegatina de los ingredientes. Vale, la pegatina de los ingredientes la ponemos por aquí. Y ahora, la verdad que tenemos una carrera y un máster para esto, pero bueno, ya sabéis lo que hay. Va a ser algo histórico. Chocolate con torreznos. Chocorreznos. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Tengo aquí esto, que no es un fardo de sustancias ilegales. Ahora lo abriré. Vamos a ello, que sé que lo estoy deseando. Si estáis aquí porque queréis ver a un señor comer gorrino en tableta, que esto se lo nunca ha visto. Vamos a empezar a desenvolverlo. Voy a sacar el chancho. Primero esto para que veáis. Esto es tal cual me vino así, obviamente en una caja. Estos valían, el precio creo que era 3,95 o por ahí, cada tableta. Yo he comprado tres, los tres sabores que había. Bueno, esto es infinito. Decía que esto lo puedo reutilizar para enviaros las tazas de las suscripciones que vais ganando. Después de estos 6 kilómetros de papel de burbujas, hemos sacado la magia. Está todavía un poco fresquito, lo cual es espectacular. Y vamos a enseñar las tres variedades contra las que nos vamos a enfrentar hoy. Mirad en la portada, es preciosa. O sea, vamos a hablar del diseño. Dejando a un lado que hay un animal muerto detrás de este alimento, que eso ya nos corta un poco el rollo, ¿verdad? Pero mirad el diseño del gorrino, qué gracioso que es el marrano. Y pone Chocorrezno. Chocorrezno. Es espectacular el naming, ¿eh? Chocorrezno, chocolate con torrezno de Soria y entre astericos, leche. Y ahora vamos a enseñar, por ejemplo, el Chocorrezno. Este es el negro, ¿vale? Chocorrezno, chocolate con torrezno de Soria, negro. ¿Lo veis? ¿Veis que se ven los trozos? Los pegotes de torrezno se ven aquí, ¿eh? Me mola mucho el diseño de las etiquetas. Es sencillo, pero es resultón. Y es bonito. O sea, realmente es gracioso. Es un poco cachondo, ¿no? Aquí está el blanco. Que aquí se aprecian incluso más aquí los trozacos. Dicho eso, vamos a poner la etiqueta por aquí. ¿Vale? Espectacular, maravilloso, tremendo. Aquí está claro. Estamos ante un producto que no va a ser saludable. No hace falta ni que le veamos los ingredientes. Esto no va a ser saludable bajo ningún concepto. Es una curiosidad gastronómica. Es un alimento que quiere mezclar ahí un producto tradicional con chocolate. Ahí hacer una innovación y tal. Y vamos a ver si sale bien o no. Pero en cualquier caso, no es un alimento que debamos consumir. Creo que está claro para todo el mundo. Porque pensemos que va a ser saludable ni mucho menos. De hecho, va a tener 6 kilos de azúcar, 200.000 kilos de grasa saturada. Y esto va a ser una bomba para los sentidos, ¿no? El nombre de la marca. Esto sería un nombre de fantasía, ¿vale? Que esto parece un término que me haya inventado yo, ¿no? Como siempre dicen, ah, esto es una fantasía, no sé qué. Pero es que a nivel, bueno, la legislación alimentaria como tal, no sé si aparece ese término. Pero a nivel de los profesionales de alimentación se usa el tema nombre de fantasía. Que es lo que se diferencia de la denominación de venta. Que sería esto. Incluso aquí detrás, esto, ¿vale? Esto es la denominación de venta del producto. Que es, pues con nombre y apellidos, ¿qué es el producto, vale? Eso es lo que a nivel legal tiene que estar obligatoriamente para que sepamos qué es el producto. Porque hay veces que se puede confundir. Y luego está el nombre de fantasía, que es como la marca, el nombre llamativo que se le pone. Que en este caso es Chocorrezno. Primer ingrediente, chocolate blanco. Ya se abre un paréntesis. Aquí empezamos con las movidas. Todo lo que esté dentro de este paréntesis. Que es hasta aquí. O sea, todo esto hasta aquí. Lo cual... Puede ser que esté mal. Porque el emulgente debería estar fuera del chocolate, creo. Primero voy a leer cómo está y luego matizamos si quizá esto está mal o no. Porque yo creo que el emulgente es un ingrediente aparte, igual que el aroma de vainilla. Entonces el paréntesis debería terminar aquí. Me da esa sensación, ¿vale? Pero bueno. En cualquier caso, primer ingrediente, chocolate blanco. Que lleva dentro azúcar. Luego veremos el número. Será una barbaridad. Yo diría que el 40-50%. Si lo habéis visto antes, yo no me he fijado. Luego está la manteca de cacao. Que es la grasa del chocolate, ¿vale? Y este chocolate blanco tiene la particularidad respecto a los otros, ¿vale? El chocolate blanco que no tiene la pasta de cacao. Que es la parte magra. Es la parte que tiene los polifenoles. La que se asocia tradicionalmente con esos beneficios para la salud derivada del chocolate. Con alto porcentaje de cacao, tal. Este no tiene nada. No tiene nada como... Entendido como pasta de cacao. Por eso mucha gente dice que el chocolate blanco no es chocolate. Que tal, que igual, que no sé qué. Pero básicamente sí que tiene cacao. Tiene la parte grasa. No tiene la parte magra. Pero sí que tiene la manteca de cacao, ¿vale? Luego tenemos leche desnatada en polvo. Luego tiene materia grasa láctea. El emulgente, que es la lecitina de soja. El típico emulgente de chocolates para que se mantenga todo bien unido, consistente. Y luego tenemos el aroma de vainilla, que también es muy típico de usar en este chocolate blanco. Que es el saborcillo, ¿no? El aroma de vainilla. Yo creo que no hay falta de explicar mucho más. Y hasta aquí viene todo bien. O sea, todo normal. Pero ahora nos metemos en faena. Lleva torrezno y luego torrezno de soria. O sea, que no es solo únicamente torrezno de soria como tal. Que entiendo que será un torrezno como más tradicional, más pro, ¿no? Hay torrezno y luego hay torrezno de soria. Y el torrezno de soria que lleva tocino y panceta de cerdo. Fantasía, gorrinil. Sal y especias, que es pimentón. Luego lleva antioxidante. Y luego tenemos conservantes. Nitrito de sodio. Vale. Esto sorprende que lo lleve un chocolate. Pero ahora como lleva carne, lleva torrezno. Suele ser más de productos cárnicos. Pero como lleva torrezno y panceta. Luego aquí tenemos el tema de las trazas. Vale. Aquí es interesante recalcar los alérgenos. Que como sabéis, pues son sustancias que pueden causar ciertas reacciones adversas en personas sensibles. No a todo el mundo. En la Unión Europea son 14 de obligado etiquetado. Y bueno, aquí deben ser resaltados. O con negrita o en mayúsculas. O con un color diferente. En este caso nos han hecho el triple combo. Están en un color diferente en mayúsculas. Y subrayados. Para que no nos perdamos de vista, ¿no? Y luego aquí en las trazas están los frutos secos, ¿vale? Las trazas no son obligatorias por legislación. Todo esto creo que ya lo comentamos siempre que aparece el etiquetado. Pero bueno, no está mal repetirlo. No son obligatorias. Pero se usan a modo de precaución. Preventivo, ¿no? Un poco. Seguramente, pues en esta fábrica también utilizan frutos secos. Y como no pueden asegurar la ausencia de los mismos en la misma línea de producción y todo esto. Pues añaden las trazas. Y así, por si hay alguna persona alérgica a los frutos secos. Pues ya sabe que mejor no consumir estos productos. Porque puede tener esas trazas, ¿vale? El peso neto, que también es obligatorio. 125 gramos. Y el lote, fecha de consumo preferente, ¿vale? Obviamente, esto no es fecha de caducidad. Es decir, este producto no puede caducar. Esto es un error habitual que veo. Que mucha gente dice, esto está caducado, está caducado. No. Si no tiene fecha de caducidad, no puede caducar. Puede ser que sea consumo preferente y que se haya pasado de fecha. Pero no está caducado, ¿vale? Ya sabéis que la... Bueno, de esto tenéis un vídeo en YouTube. La diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente. No me voy a extender ahora. Pero básicamente que este producto, con todo el azúcar que lleva, con toda la grasa, es un producto en el que es más complicado que crezcan la mayoría de microorganismos alterantes y patógenos. Entonces, por eso es una fecha de consumo preferente y por eso no necesita estar en el frigorífico para conservarse. Otra cosa es el tema ranoeléctrico. Pero por pura conservación de que se vaya a echar a perder, no lo necesita. Y por eso tiene una fecha de consumo preferente, pues bastante duradera, de unos seis meses, podríamos decirlo. Más o menos a ojo diría que son esos seis meses, aprox. ¿Cómo estoy cascando hoy? Me estoy quedando hoy a gusto, ¿eh? Tengo la lengua un poco suelta ahí. Vemos que es un valor calórico extremadamente alto. Como es lógico, porque lleva un montón de grasa y de la cual, saturada, que viene de la panceta, del torrezno, es más del 20%. O sea, una barbaridad de grasa. Y luego, madre mía, yo he dicho unos 40-50. Chocolate negro con torrezno de Soria. Vamos a ver un poquito. Aquí ya cambia un poquito la película, ¿vale? Por lo menos ya el primer ingrediente no es azúcar, sino que es la pasta de cacao. Que es el ingrediente que siempre buscamos cuando estamos buscando, pues es un chocolate con alto porcentaje de cacao. Y luego está el azúcar, ¿vale? Entonces así a ojo yo diré que esto va a llevar unos 40 gramos de azúcar. Si llevara menos de 40, sería incluso una alegría, te podría decir. Tremenda sorpresa, tremenda algarabía. Porque este de azúcar lleva 25,85. Que sigue siendo un disparate absoluto, pero a todas luces. Pero ya es la mitad de azúcar que llevaba el otro. Aquí tenemos el chocolate con leche, ¿vale? Aquí nos cambia otra vez la película, porque aquí ya el primer ingrediente es azúcar. Y aquí la pasta de cacao está en una posición mucho menor. Incluso por delante tiene la leche desnatada en polvo, ¿no? Y aquí vemos, como os decía, que el contenido de azúcar es una burrada, es casi la mitad. Vamos a proceder a lo que todos estabais esperando y nadie necesitaba. A la probatura del gorrino máximo. Voy a intentar romperlo lo menos posible. Quitar la pegatina de los ingredientes. ¿Vale? La pegatina de los ingredientes la ponemos por aquí. Y ahora... La verdad que tenemos una carrera y un máster para esto. Pero bueno, ya sabéis lo que hay, ¿no? Todo por el show. ¿Vale? Quito esta. ¿Veis? Un poquito que se aprecia ahí el trozo. Vamos a pillar uno con trozo gordo, ¿eh? ¿Vale? Habéis escuchado que no ha crujido así mucho. No está lo más duro del mundo, pero tampoco está que se derrite. Así que os voy a enseñar por aquí el trocito de cerca para que lo veáis. Va a ser algo histórico. Chocolate con torreznos. Chocorreznos. Vamos a ver qué tal está. Creo que necesito otro trozo, ¿eh? Es que lo necesito porque es que no sé qué me pasa en la boca. Oh, espera, que ahora vienen los matices. Soy un ansioso. Vamos a esperar que ahora están pasando cosas en mi boca. Diré que sabe mucho a chocolate. Mucho a cacao. O sea, se nota que es un cacao, un chocolate con más del 70%. Está también dulce. Y habéis notado, o sea, he escuchado creo que bastante, ¿verdad? Porque he puesto el micro cerca y se escuchaba mucho el torrezno como estaba ahí crujiendo. Ha venido ahí un sabor a requemado, a... Entiendo lo que es el torrezno, pues que os repito, creo que el torrezno. No sé si lo he probado alguna vez en mi vida. Y ahora quedan algunas trazas por ahí entre los dientes. Que sí que tiene así un poco de sabor a gorrino. Pero no me mata mucho. O sea, es que a mí no es una cosa... ¿Habéis visto la cara que he puesto de... Porque me ha venido así el sabor como muy potente. Es el sabor al torrezno. Que identifico que será ese. Pero a mí no me gusta mucho, la verdad. No me gustan los torreznos, yo lo digo, ¿eh? Esto empacha como un demonio, ¿eh? Lo voy a comer, pero porque mirad cómo tengo los dedos. No porque yo quiera, ¿eh? A mí esto me está decepcionando, ¿eh? Lo único que me gusta es que está crujiente. Porque a mí las cosas así crujientes, crunchy, me molan. Pero el sabor del torrezno tampoco es tan intenso como creía. De hecho, yo tenía en mente, tío, esto va a saber a cerdo un montón. Pero tampoco es algo sutil. Eso sí, cuando muerdes el trozo crujiente por el centro, te viene todo el... Te sube el cerdo para arriba, ¿no? Y cuando se termina el chocolate, que es muy intenso, te queda aquí alguna traza en el hocico. Aún así, el chocolate está riquísimo. Pero a mí la combinación no... Tampoco creo que aporta mucho. Si no le pones el torrezno, no pasa nada tampoco, ¿eh? Así que, en resumen, un poco fiasco el primero. Vamos a ver el resto. El resto van a estar, que me van a entrar diabetes porque llevan un montón de azúcar, ¿vale? Voy a lamerme los dedos. Espero que Twitch no nos censure por esto. No nos ponga un más 18. A lo mejor debería poner yo aquí el más 18, pero... Es por pura higiene, ¿eh? No es por ser yo gorrino. No es por hacerlo de que de lo que se come se cría. Al comer gorrino, yo es que ya era gorrino de antes. Vamos a pasar siguiendo el orden cronológico que hemos pactado con el de chocolate con leche, ¿vale? Esto es un chocolate, pues ya sabéis, más típico, ¿no? Más para todos los públicos. El típico chocolate Nestlé que todos hemos comido en nuestra casa, que en cualquier casa no puede faltar. Pero esto lleva un poco de marrano dentro, ¿no? Aquí está. Chocolate con leche con torrezno. Que veis que lo lleva ahí la protuberancia esa. Vamos a ver este cómo está. Ya en el tacto de la lengua no me ha gustado. Sabe a cerdo este, ¿eh? No los hemos olido. El de antes no lo he olido, soy un desgraciado. A ver cómo huele. Tiene un regusto a porcino que no mola mucho. ¿Viste? Como se está derritiendo en la lengua me ha dado un poco de... A ver. Es que el torrezno no está bueno. Me voy a tener que lavar los dientes siete veces para quitarme lo que se me está formando aquí entre las mueles. No está bueno esto, ¿eh? A más azúcar no está bueno, ¿eh? No diré que llegaba a combinar bien. Pero lo que medio salvaba al primer chocolate era que el cacao, que estaba intenso de cacao y a mí eso me gusta bastante, no quedaba tan mal con el torrezno como este que está súper dulce, ¿sabes? Si estás acostumbrado a tomar chocolate con alto porcentaje en cacao, cuando pruebas uno normal de estos con leche o incluso el blanco, vamos a ver, viendo ahora el blanco no sé cómo va a estar, se nota súper diferente y es como muy demasiado dulce. Ese dulzor combinado con el torrezno, con el crujiente, con el sabor ese así intenso a gorrino, cero patatero, ¿eh? El otro, el cacao por lo menos lo salvaba un poco. Yo creo que más que salvarlo, lo enmascaraba. La potencia del otro chocolate, del cacao más intenso, enmascaraba un poco el sabor del gorrino y por eso estaba todavía un poco pasable a pesar de que cuando muerdes el trozo justo de torrezno crunchy, eso no. Esto no es para mí, ¿eh? Mira que yo, sabéis que, bueno, sabéis, me habéis visto probar de todo aquí y espero que me seguís viendo mucho tiempo, sobre todo cosas así locas que vayan apareciendo. Sabéis que no soy precisamente delicado para comer, pero esto, a todas luces, es innecesario. Lo siento mucho, gente de Soria, estoy cancelado, no puedo ir a otra región a la que no puedo visitar, pero bueno, es lo que hay. Y vamos a terminar porque os queréis ir a comer cosas de verdad y yo también porque me voy a comer una onza más y ya, porque ahora habrá que hacerse la comida o algo. Anda, perdón por la agresividad. Yo también me he dado vergüenza ajena, no os preocupéis. Mirad, mirad qué bonito. Bonito es, este es el más bonito yo creo de todos. O sea, a nivel tecnológico es interesante, es curioso. Mira, mira, eso es el torrezno, se ha salido de dentro. Uy, 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 esto no, esto no. Esto huele mucho a gorrino, ¿eh? Vamos a ver, entero la boca de una, cómo está este. Es que no quiero masticarlo. Me da, me da cosa, ¿eh? Qué necesidad tengo yo de hacer esto, Dios mío. Dios, qué dulce está. Qué necesidad. Con lo bien que estoy aquí en mi casa, si no hace daño a nadie. Y tengo de aquí autodestruirme. Cinco años divulgando alimentación y ciencia para esto. Qué deplorable, qué carrera más lamentable estoy teniendo, ¿no? Bueno, lo siento. Yo sé ya que al pregón de las fiestas de Soria no me van a llevar, pero es que no me gustan los torrenos. Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Y con chocolate menos. Bueno, gente, pues no sé qué decir porque es que no me gusta. Normalmente me gusta todo, yo creo que casi todo lo que os he traído por aquí me gusta. Y tiene sus cosas pasadas, pero esto a mí me ha roto totalmente los esquemas, ¿eh? Me ha dejado cao. Y nada, bueno, nos quedamos un poco con el tema del etiquetado y tal. Espero no haber ofendido a nadie. Esto se hacía en una carta personal. Opinión. Habrá gente a la que esto le flipe. De hecho, me consta que en Soria esto está siendo una auténtica revolución. Y bueno, todo lo que sea, cualquier producto así diferente, novedoso, raro, llamativo, ya sabéis que yo lo voy a probar por aquí. Y os diré mi sincera opinión, si me gusta o no. Y por supuesto, analizaremos el etiquetado y todo lo que ello conlleva. Por lo demás, a mí el producto me ha hecho mucha gracia. Me ha molado mucho la etiqueta. La etiqueta me parece muy simpático, muy bonito. Pero lo siento, el producto no me ha conquistado el corazón. Me voy a quitarme esto porque ya... ¡Ay! Menos mal que no me he pillado las cejas, si no ahora me quedo un poco sin entrecejo, ¿no? La depilación del gorrino.